Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos, como todos los días de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Todos los días de lunes a domingo, hoy me acompaña para conducir este lindo programa, mi querido Rolando Contreras. Rolis, ¿cómo estás? Hola, hola, güera. Gustoso, contento. Aquí estamos ya para estos puestos y dispuestos para todos ustedes. Gracias. Así es, mi amor. Y bueno, nada más quiero decirles que Inme Tuñón, la esposa de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastián, dice que ya le pidieron una disculpa a la hija de Ninel Conde, a Sofía Telles, porque la verdad es que ella nunca tuvo nada que ver. Y a ella le contaron, todo fue una confusión. Vamos a oírla. Pues con mi matrimonio muy bien. La verdad es que ahorita estoy en una etapa muy bonita con Julián. No he tenido problemas. Siempre van a haber chismes. Ay, perdón, es que estoy muy apretada. Siempre van a haber chismes. Sí, claro, se me hace muy injusto porque a mí me parece que es una niña muy dulce, que es una niña un poco introvertida y pues no tiene por qué estar pasando por estos chismes. ¿Tú has hablado con ella, intercambiado pláticas con Sofía? No, le pedimos una disculpa, digo, tranquila de esta situación para que no fuera a sentirse así como que le teníamos algún resentimiento. Pero pues nada más. ¿De dónde crees? Para nada, para nada. La verdad es que me tocó una muy buena suegra y no es metiche, es que le preguntan, o sea, ¿cómo? A él le gusta mucho leer últimamente que está estudiando psicología, entonces sí, está muy, muy metido en la psicología ahorita. Bueno, pues ahí está Inme Tuñón diciendo que Sofía Teltsch es una niña muy dulce y ya le pidieron disculpas. Y cambiando un poquito de tema rápidamente, quiero decirles que el abogado de Pedro Canavati, Pedro Canavati es el novio de Shari Sid, que la ex esposa de, bueno, la una esposa de Shari Sid, de Pedro Canavati le advirtió a través de la revista TV Notas, porque hoy es martes de TV Notas, a Shari Sid que es un estafador, que es violento, que se cuide, que le dio dinero, que no se lo depositó de regreso, en fin, que sigue casados, que ella lo demandó por abandono de hogar, mil cosas. Pero el abogado de Pedro Canavati dice que hoy se termina ese matrimonio. Vamos a ver. Solamente para hacer una declaración muy breve y precisa, al día de hoy tenemos una sentencia que da por terminado el vínculo matrimonial. Como todo proceso en México, esto lleva sus tiempos y en su momento saldrá la verdad a la luz. El señor Pedro no va a dar declaración alguna al respecto y en su momento ya se les estará informando. Pero eso es todo lo que queríamos comentarle a usted, nada más que el día de hoy hay una sentencia que da por terminado el vínculo matrimonial entre el señor Pedro y su ex esposa. Realmente sobre eso no tenemos comentario alguno al día de hoy. Eso no lo podríamos comentar. La verdad la llamada era para hacer una declaración ahí breve, pero pues ya en su momento no saldrá la verdad ahí a la luz. Bueno, yo lo único que quiero decir es que las madres queremos evitar que los hijos sufran. Los hijos queremos evitar que las madres sufran. La prensa queremos advertirle a los artistas para que no sufran. Pero en esta vida lo más importante que tenemos es el libre albedrío. ¿Qué maravilla poder decidir? Yo quiero andar con él. Si me parte mi madre o mi mandarín en gajos, es mi responsabilidad y algo aprenderé de esto. Entonces, Charistín, si tú quieres andar con él, aunque Raimundo y todo el mundo te digan que si estafa, que si debe, que si abandona, que si es violento, échate ese trompo a la uña, mamita. Es tu vida. Total, uno tiene que sufrir. Ni modo de pasarnos la vida cuidándonos, porque como dice mi hija, el único niño que no se rompe los pies, que no tiene raspones, que no se cae, es el niño que no sale a jugar. Hay que jugar y ni modo lo que venga viene. O tú, ¿qué opinas, mi Rolio? Así es, efectivamente. Y además, no es como ley, ¿no? Si te fue mal con una pareja, con una persona, no necesariamente o obligatoriamente te tiene ir mal con la que sigue. Eso se trata de reparar. Y como tú dices, si ella se da cuenta, o igual es estafador y a ella le gusta pagar. ¿Cuál es el problema? Es su dinero, ¿no? Exactamente. Y además, como dice Rolis, todos somos distintos con distintas personas. Pero aún, si fuéramos iguales, se vale que tú le entres a eso. Se vale arriesgarte. El que no se arriesga, nunca pierde, pero tampoco nunca gana. Y digo, para eso es la vida, ¿no? A arriesgarte, a vivir, a sentir, a llorar, a gozar. Ahora sí que hay que pagar un precio, pero lo vale. ¿A estar encerrada en tu casa viendo la tele? No es opción. Ahora, Shari City, este señor, Pedro, ya están labregones, ya están mayores. Dijeras tú, ah, es que es nodal con, no sé, con Ana Paola. Pues sí, dices tú. Oye, pues pobres, pues guíalos, están chavos. Entonces, oye, pero estos labregones ya, o sea, ¿qué consejo van a recibir de ti una persona que ya tiene más de 40, 50 años? O sea, por favor. Si los niños de 6 años ya no te aceptan los consejos. Y aparte, es parte de la vida. A ver, fíjense lo que les voy a decir, es algo bien delicado. Pero tú no le puedes decir a alguien, no te cases con él por esto, esto, esto y esto. Porque qué tal que nadie más le vuelve a pedir qué tal que ellos si hubieran sido felices. Qué tal que para ella esas cosas que para ti son molestas, sí son tolerables. Entonces, perdón, pero ni con una niña de 12 años cuando empiezan a tener sus novesitos, puedes decirle, no te metas caer. No se vale. Tienes que dejar que la gente decida. Y sufra las consecuencias o las goce. Pero, perdón, no podemos decirle a Ninel, es que te dije, es que te... Son adultos y aunque no lo fueran, es que se vale que uno se atreva a vivir su vida a su manera. ¿O no? Así es. Oye, Shanique, y es un fenómeno, no sé si es cultural y demás, pero a los mexicanos nos dicen sí y es un no. Y luego te dicen no y es un sí. Un claro ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita con la selección mexicana. Te dicen, no griten la palabra, ¡eh! Ah, sí. O sea, si te dicen no, te vuelve sí. Te dicen, debe de usar mascarilla por lo del coronavirus, porque estamos en año pandémico. Ah, no, no la uso. No, ¿ok? Para los mexicanos, para nuestra cultura, a mí me llama mucho la atención que un sí es un no. Y un no es un sí. Dices tú, ah, ah, porque me están diciendo que no. Ah, pues entonces sí lo hago. Es la forma de rebelarte un poco contra todo, toda esta cosa horrible que sientes que el sistema te quiere traer este, marchando. Pero por otra... Manipulado. Es como Ninel. Ninel, ya no andes, agarras puro... O sea, tienes puro adicto al conflicto. Cuando no agarras al borracho, agarras al marihuana, cuando no agarras al tracalero, al trinquetero, y cuando... O sea, siempre estás en conflicto. Es problema. Ella te va a decir, si tú me dices que no, yo digo que sí. Pero es mejor eso, a quedarte en tu casa sin arriesgarte, nunca tomar una decisión ni buena ni mala. Ahora, platicanos, porque tienes dos minutos, ¿qué pasó con... ¿qué dijo ahora Daniela Parra? No, pues ya para que te platico, mejor que Daniela Parra, la hija también de Héctor Parra, que está del lado de su papá en este asunto de acoso y abuso sexual con su otra hermana Alexa, nos habla de que ella pues fue la única testigo en esta situación de la audiencia. Vamos a escucharla. Fue la testigo de mi papá, fui la única que dejaron porque ellos traían, tenían dos testigos que ni siquiera se presentaron, nosotras éramos tres testigos, cuatro testigos que estuvimos parados aquí afuera desde las ocho de la mañana y no las dejaron pasar. Nunca vivimos juntas como tal, pero nos quedábamos semanas enteras en casa de mi papá. Eso es mentira, mi hermana y yo dormíamos en el mismo cuarto, siempre tuvimos nuestras camas juntas, era un sofá cama, abajo se salía un colchón y ahí dormíamos siempre, todo lo que se está diciendo es mentira y lo he dicho y lo voy a decir toda la vida. Alexa y yo teníamos cajones para nuestra ropa. ¿Tú nunca viviste lo que vivió Alexa? Alexa no vivió nada y nunca, jamás lo viví. Alexa sabe que esto es una injusticia y me duele porque Alexa también es víctima, pero no víctima de mi papá, es víctima de su madre. Fuertes palabras, Alexa no es víctima de mi papá, es víctima de su madre, dejó entrever que estaba manipulada y bueno, con estas declaraciones y este tema nos vamos a un corte, vamos y regresamos con todos ustedes. Bueno, pues ya volvimos, gracias por esperar y ¿qué creen? Pues el jugador de Héctor Parra acusa gravemente a Sergio Mayer sin decir con todas las palabras que es él, pero dice que todo lo que le está pasando a Héctor Parra es debido al tráfico de influencias, vamos a escuchar al abogado. Tenían algunos testimonios también, por supuesto, de personas que no estuvieron presentes, como así estuvo Daniela, de personas que dicen, recibieron comentarios de la víctima sobre los hechos, dichos de terceros, que sí estuvo bajo ese techo, le está diciendo en este momento que no sucedieron las cosas así, se lo dijo a un juez y hoy está viviendo Héctor Parra los peores 45 días que le vienen de su existencia, si eso no favorece es porque alguien se cierra a escucharlo, se cierra y se ciega a conocer de los hechos y eso es lo que está ocurriendo, es muy complicado, ya se los decía hace rato, litigar contra la injusticia, contra el tráfico de influencias, contra la ilegalidad. Solicitan una presión solamente con sustento en un dictamen particular pericial de psicología, cuando había dos dictámenes oficiales que no señalaban afectación, que no señalaban delito sexual, eso no puede pasar, no se puede atentar contra el principio de presunción de inocencia, perdóname, mil veces, mil veces preferible un culpable libre que un inocente preso. Vamos a presentar la apelación, tenemos un término de tres días que empiezan a contar a partir del lunes, yo esperaría que sobre el mismo mes y medio que tenemos para esta complementaria encontremos ya una respuesta. Bueno, eso que dijo que mil veces un culpable libre, no, y un inocente preso tampoco, pero así como que tengas que escoger pero bueno, pues tú tienes la contestación de Sergio Mayer, ¿no? Yo tengo la contraparte, por supuesto que Sergio Mayer nos iba a quedar callado y así le contesta a estas declaraciones del abogado Aguirre de Héctor Parra. En plazo a Barreiro, Becerro o Becerra o como se llame y en plazo a cualquiera de ustedes y de los medios de comunicación que demuestren lo que están diciendo. Siempre he sido muy claro, siempre que me hacen alguna acusación con pronto y lo reto a cualquiera de ustedes a que me demuestren lo que están diciendo. Si yo me pusiera a ver y a tomar en cuenta los comentarios estúpidos de gente estúpida, estaría igual de estúpido que ellos. Es así de sencillo. Ahora resulta que te critican por ayudar a la gente. de verdad qué sociedad de porquería estamos teniendo. Estoy de acuerdo. Qué sociedad de porquería estamos teniendo que lo critican mucho por andar prácticamente como dirían de metiche en temas que no le competen. No estoy de acuerdo contigo. No, no es mi opinión. Es lo que está diciendo la contraparte. ¿Por qué se metió en este lío? ¿A mí qué? ¿A mí qué me importa? A mí me importa que Sergio Mayer trabaje porque pues de nuestro horario le pagamos para que sea diputado, ¿verdad? Eso sí me importa. Pero lo demás pero él se metá donde se quiera meter. Trabaja en la cultura según yo pero no sé. No sé de su situación política no sé pero de lo que lo acusa la contraparte no es de ser metiche sino de tráfico de influencias y estoy de acuerdo con Sergio Mayer. Hay afuera del Museo del Holocausto en Washington en la entrada de ese museo hay una leyenda que dice esto. Cuando vinieron por los judíos dije pues a mí ¿qué me importa? Yo no soy judío que los maten. Cuando vinieron por los negros yo dije pues a mí ¿qué me importa? Yo no soy negro que los maten. Cuando vinieron por los protestantes y por los cristianos yo dije a mí ¿qué me importa? Que los maten. Y cuando vinieron por mí ya no había nadie que me ayudara a salvarme. O sea en esta vida y estoy de acuerdo con Sergio Mayer es una porquería la sociedad que cuando tú tratas de ayudar a una niña que fue supuestamente sexualmente abusada por su propio padre encima te acusan de tráfico de influencias en vez de decir oye está tratando de ayudar ya el juez va a decidir el juez no decide Sergio Mayer no decide Alexa no decide la hermana de Alexa no decide Héctor y no decide Ginny lo decide el juez con suficientes pruebas pero alguien tiene que ayudar a los demás pero Shanik no nos hagamos perdón la expresión güeyes sabemos cómo se maneja ese tipo de temas en nuestro país desgraciado se oye muy bonito es muy bonito el poema el que nos acabas de decir pero no es la realidad aquí en nuestro país en las audiencias y en las demandas y en la manoteadera no es quien tiene la razón es quien tiene la palanca desgraciadamente Shanik y tú lo sabes pero uno tiene que seguirlo tratando y tratando y tratando para que haya justicia en este caso para una niña que ya es mayor de edad y que fue abusada desde los nueve años supuestamente según ella lo cuenta pero bien dices tú eso le compete a los jueces el juez decide si va a ser culpable o inocente pero tiene que haber quien te ayude a manejar esta situación una niña sola no puede una actriz que se ha dedicado toda su vida a pisar escenarios no sabe ni por dónde empezar yo no sabría ni por dónde empezar entonces gracias Sergio Mayer que haya muchos Sergio Mayer que existan muchos Sergio Mayer que quieran ayudar a otros desinteresadamente ojalá ojalá que se den en maceta y no narcos que se dan esos son los que se dan en maceta asesinos malvados ojalá ojalá y que Dios te bendiga Sergio Mayer porque estás haciendo lo correcto y ¿sabes qué? que digan misa hasta para hacer cosas buenas uno es criticado que te sigan criticando vale por lo pronto y cambiando un poco de tema Rollins nos ibas a decir de Emil Pavón así es ya ves Shani que hace unos días tuvo un trágico accidente en la ciudad de Houston Texas arriba de un Uber que le pidieron él y su esposa que le bajaran de velocidad y tal parece que el chofer estaba endemoniado estaba diabólico sigue intensiva la mujer vamos a escuchar el parte médico porque ella sigue en el hospital está embarazada y al parecer pues todavía el bebé está bien pero ella no está del todo bien esto no lo dice Emil Pavón con mucho sentimiento pero pero Dios es grande que estamos vivos porque Dios llegó a tiempo porque Dios es muy grande pero fue una situación muy fuerte y agradecerle a Dios y a la vida que me dieron una segunda oportunidad estoy todo remendado yo estoy operado de la muñeca de acá tengo una placa tengo tornillos el tendón la rodilla estoy cosido acá estoy cosido acá y pues todo tiene un proceso les pido muchas oraciones por mi esposa porque todavía no la han podido operar de la doble fractura que tiene por por otras complicaciones el bebé bendito Dios está bien qué fuerte qué situación tan más delicada tan más difícil y vamos a a esperar y desear de todo corazón que salga adelante Mir Pavón que no sé si viste y su esposa por supuesto no sé si viste cómo quedó el auto Shani este auto Uber dices tú pues antes están vivos porque quedó hecho garras quedó hecho garras del impacto y de la alta velocidad que llevaba el chofer y que fue y se se impactó por esta situación qué desgracia que se pongan bien les deseamos todo el equipo de Oceanica en fórmula y que haya castigo no me imagino que al chofer le ha ido de haber ido también muy mala de estar hospitalizado de él se sabe muy poco pero él debe también tener un proceso el cual va a terminar en la cárcel y bueno quiero decirles que Cerboni Salvador Cerboni fue novio de la Guzmán bueno ahora sí que ella se puede decir yo tuve ese cuerpito fue mío no sé si todo el cuerpito hasta de bomberos pero el de Cerboni seguro vamos a ver qué es lo que dice Cerboni por qué terminó con ella con la y vi muchas cosas con ella que me espanté balazos y trenos este que me acuerdo un día que nos agarraron ese día fue el que terminé estábamos en el cambalacho de insurgentes ella y yo cenando y llegó Polo Polo de correrías y otros amigos se empezaron a hacer de balazos un desmadre que traían con el papá de Alejandra y yo salí por abajo de la mesa le quité las llaves y me fui a mi casa no quise volver a saber pasaron los guarros por el coche después nunca volví a contestar el teléfono ahí fue cuando dije a ver espérate esto ya no es para mí esto ya no está divertido ya no quiero más esto y esa fue la la decisión que tomé para terminar mi relación bueno Alejandra Guzmán quiero decirles de que hoy martes de TV Notas en la revista publiqué una entrevista con Miguel Blasco donde precisamente él dice yo creo que un hombre normal jamás tocaría a su nieta como supuestamente dice Frida Sofía que lo hizo Enrique Guzmán con ella en sus partes privadas y en sus genitales sin embargo dijo Miguel Blasco él no Enrique Guzmán no es un hombre normal lo ha dicho Cerboni lo ha dicho Frida lo ha dicho Pablo Pablo Moctezuma lo ha dicho Maxim Woodside lo ha dicho Lorena Velásquez lo ha dicho Alberto Vázquez lo ha dicho un millón de personas que es un hombre que en primer lugar por tanta fama tanto poder que además Durazo le dio una una placa según dice Blasco llegaba con ametralladoras y algo no le parecía amenazarte entonces alguien que es capaz de hacer lo que dijo ahorita Cerboni que dijo ay no sé es que mejor yo me salgo de esta relación porque con ese papá está muy cañón todo pues algo tiene también salió la serie de Silvia Pinal cómo le pegaba y cómo la violaba después de pegar y que le sacaba la pistola para todos sacaba pistola entonces yo no sé conmigo ha sido una adoración siempre Enrique Guzmán carismático su show es mi favorito pero ya cuando dice uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ya como que uno dice y por qué siguen dudando tanto de la palabra de Frida es que es que esos antecedentes que acabas de decir son como de más bien de violento y de una persona muy lunática siempre ha sido muy locochón muy loco muy locochón muy atrabancado ha sido así Enrique Guzmán su personalidad y todo si no que yo sepa no tiene antecedentes de pedofilia porque se dice en el historial de los pedófilos pues que debe de tener varias víctimas a varias niñas y demás entonces no es como por ejemplo Sergio Andrade que tenía esa fijación por las niñas entonces que yo sepa don Enrique Guzmán pues nada más Frida Sofía no no toda la gente no toda la gente es violenta con todos y no toda la gente abusa de todos los niños no eso no hay gente que a veces un día nomás abusó o un día en su vida se partió la cara entonces todos somos capaces de hacer muchas maldades una vez a lo mejor ya el que lo hace siempre pues ya es distinto entonces yo no soy juez pero oyendo tanta cosa también uno duda ahora te voy a decir algo en el caso de Héctor Parra dijo Alexa Héctor Parra ya está en la cárcel en el caso de Daniela Barriel metieron a la cárcel Eduardo que después salió en el caso de Nat Campos metieron la influencia en la cárcel en el caso de la hija del que canta ex Garibaldi no me recuerdo ahorita su nombre el caballero que canta que dijo que su papá era manoseada y la violaba ya está en la cárcel en el caso de Frida Sofía que es el caso más fuerte que hemos temido de todos Ricardo Crespo perdón ya está en la cárcel que por cierto no nos han dicho que ha pasado ya lo ya lo declararon culpable inocente lo suelta o sea no tenemos idea no pues es un proceso es una carpeta que se abre de investigación bueno pero en el caso de Frida Sofía es en el único de todos estos casos que estoy hablando de abuso infantil o extraño que Enrique Guzmán no le han dicho nada es que está también en investigación que están las pruebas están en el proceso de las periciales o sea Frida tiene que presentar las pruebas a ver en el caso de Nat Campos no presentó ninguna prueba Nat lo que pasa es que ya la gente tomaron metieron a prisión a al influencia en el caso de Ricardo Crespo la mamá dijo es que mi hija dice antes de que presentaran pruebas ya lo habían metido a la cárcel ahora van a llevar todo ahora hay que presentar las pruebas pero ya están todos en la cárcel aquí la pregunta es por qué con todos se apresuraron tanto antes de disquetenir pruebas con la misma Berriel agarraron al Eduardo N de Acapulco lo metieron a la cárcel y cuando ya salieron las pruebas lo soltaron porque dijeron que no eran pero entre que si eran peras o manzanas ya estaba en la cárcel y con Enrique Guzmán mira las autoridades lo que pasa es que va a tardar también porque acuérdate que Frida Sofía no puede venir a México entonces hay que hacer como una triangulación consulado Frida Frida consulado consulado México México autoridades es bien complicado que no ha podido ella solucionar este asunto de migración no ha podido ella solucionar los papeles pero tiene abogados y esto lleva meses sí pero ella es la víctima ella ella es la víctima que a mí yo a mí me gustaría en algún momento que se carearan que se cacaraquearan como decimos que se careara Frida Sofía con don Enrique Guzmán ok entonces eso no va a ser posible porque ella tiene un problema porque es cuando 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 le enfrentas cuando tú ya estás preparado como víctima para enfrentar a tu supuesto victimario y decirle sujeto en su cara todo lo que hizo eso es carearse eso no existe es más en el caso de Alexa Alexa tuvo que dar su testimonio en una sala y Parra su padre en el otro porque no se trata de carear yo lo vi porque yo viví ese proceso con Gloria Trevi y el clan Andrade en Ciudad Juárez que tuvieron que carearse con Sergio Andrade yo no sé hace 100 años que eso pasó porque creo que ella lleva 15 libres pero sí te puedo decir que hoy en día eso no es eso no es factible las víctimas no tienen que carearse con nadie las víctimas dan su testimonio y el acusado da su testimonio y no se carean no se trata de que y yo ya te dije o sea yo nunca he estado en un problema legal pero tú conociste a una chica que conmigo y con Chucho Gallegos conducíamos la crema y la nata y ella inventó algo de mí y con ojos así abiertos el pulso firme la postura digna me dijo si tú me lo dijiste abajo de ese árbol y no sé qué y no sé cuánto y yo le decía es que no te lo dije pero yo estaba tan nerviosa y tan enojada que ni yo me hubiera creído a mí le hubiera creído a la que mentía porque qué sangre fría entonces carearse hay gente que tiene una sangre fría eso no lo hace inocente para nada para nada pues yo creo que es un proceso legal y vamos a ver cómo le va Frida en esta situación que ella no puede venir Shani que eso también es un bloqueo no sé pues vamos a ver qué pasa este por lo pronto hablando de abogados seguimos en abogados hoy es que hemos tenido Shani ahorita bueno yo creo que nosotros los que nos dedicamos a la prensa de espectáculos deberíamos de tener una maestría o un curso de abogacía o de leyes o de derecho porque oye ya no cubrimos espectáculos Shani ahora ya somos nota roja y audiencias y manoteadera y peleadera y pura demandadera ¿no? pues fíjate que lo que acabas de decir yo creo que nos deberían de dar en la escuela a todos aunque sea una base legal sí estoy convencida contigo y de primeros auxilios que debería de ir incluida en las materias porque aunque no sepas nada de medicina para poder salvarle la vida a alguien en una emergencia que te lo dan en un día y la lo básico para saber cuáles son tus derechos y cuáles no lo son porque todo mundo nos puede tomar aquí en la defensa papito sí ya no paran a la gente policías o personas vestidas de policías dame seis mil pesos porque te pasaste el alto porque lo que tú quieras todos los días ya llevo a diez que me lo han contado y te sacan lo que traigas dame seis mil pesos y con tres mil se te trepan al carro y cuando ven otro policía se bajan no no cuáles son nuestros derechos nos vamos a un corte y ya volvemos bueno pues no me lo van a creer ¿qué pasó? ¿qué pasó? le mandó a Giovanni Medina por explotar la imagen de su hijo de Manuel por salir en la portada de la revista que ayer muy simpáticamente Rollins dijo que ¿quién le pone a su revista cosas de título? y por salir en esa portada vamos a oír al abogado de Ninel Conde no bueno de risa o de llorar no sé la señora tomó la decisión de emprender nuevas acciones legales al respecto por la mal utilización de la imagen del menor sin el consentimiento de la madre el señor Giovanni pues ha utilizado la imagen del niño para hacerse publicidad a sí mismo pareciera que está usando una carnada ¿no? para llamar el centro de atención de los medios de comunicación hacia su imagen personal ya hemos solicitado una medida de restricción en contra del señor Giovanni para efecto que se abstenga de continuar explotando la imagen del niño ay bueno explotar la imagen del niño mira no lo encueró no lo sacó en las redes en algo pornográfico o sea el niño venía de trajecito él también digo de verdad que no pueden ver a un changuito comiéndose un cacahuatito porque se lo quieren quitar de verdad y tú nos ibas a decir precisamente de Giovanni Medina que contestó sí así efectivamente tenemos la declaración ¿verdad mi querida Pam? de Giovanni Medina vamos a escucharlo él se defiende por supuesto con uñas y dientes yo la hice por los mismos motivos que la hizo por ejemplo su compañero Jorge Bernal o el cantante Ozuna quisimos tomar una fotografía de este momento de gracia en el que vivimos sí en su momento yo fui quien promovió que se otorgara una restricción hacia la esposa de Larry Ramos por el motivo de que exponía a mi hijo en sus redes sociales permanentemente si las autoridades deciden que debo de ser multado o corregido lo asumiré con responsabilidad y lo acataré mi contraparte también tiene un cúmulo de faltas y de sanciones por temas mucho más graves y más complicados como el no haber asistido a las audiencias que le hubieran dado la posibilidad de convivir presencialmente con nuestro hijo pues se la regresó con cachetada doble Giovanni Medina dice debería de estarse preocupando más por acudir a las audiencias y poder convivir a su hijo si tanto le preocupa que salga en una revista la imagen de la criatura que como tú dices pues yo no le vi ningún dolo día del padre sale el padre con su hijo guapo los dos trajeados o sea el niño se ve feliz porque un niño difícilmente puedes manejarle la hipocresía o ay tienes que sonreír a la cámara el niño se ve contento se ve feliz con el papá estoy de acuerdo contigo al mil por ciento o sea no sé Rolis tú sácame de duda pero creo que Ninel Conde también está siendo investigada por todo lo de Larry Ramos y que le sugirieron ojo eh que mejor no salga de los Estados Unidos en lo que es investigado o ese es el rumor que yo escuché ojo no estoy asegurando nada pero a lo mejor tú sabes algo más de esto Rolis pues si la tiene complicada porque ahorita Shani ya cuando entra es que no estamos hablando de cosas menores por más comunicados que nos manden Ninel que diga no pues yo no tengo nada que ver y que yo no me casé y que nada a ver a ver aquí ya entra el FBI y tú más que nadie Shani sabes cuando ya entra el FBI o sea no es cualquier cosa ni es cualquier delito o sea ahorita ellos el FBI ya cuando te cuando te atoran cuando te agarran es porque mira te dicen estos son los pelos de la burra en la mano usted así estos movimientos así usted hizo esto usted hizo lo otro aquí están las pruebas ok y ahora la tiene complicada porque están investigando los dineros de Larry Ramos verdad y si en esos dineros está embarrada Ninel Conde sea o no la esposa va a entrar en un proceso de cómplice entonces que la tiene complicada la tienes complicada desde que te agarre el FBI desde ahí la tienes complicada ahora te voy a decir que ante la ley de los Estados Unidos en la ley de México si no te casas en el civil no estás casado si te casas en una ceremonia asicia católica no estás casado es un acto de fe no es un acto de civismo de compromiso ante un papel así es exacto eso es en México pero en los Estados Unidos tú te puedes casar hasta en un barco y el capitán del barco te casa o te puede casar fíjate Mickey Mouse en Las Vegas y es un legal todo eso es legal entonces aquí salió en todos lados y en todos los medios tanto latinos mexicanos mexicanos guatemaltecos y los latinos en Estados Unidos salieron las fotos de esa ceremonia de esa boda ante un padre y para los americanos eso es matrimonio no es como nosotros que necesitamos a fuerza o sea es como por ejemplo aquí tú tienes un documento oficial es el INE pero allá con tu licencia sacas cualquier documento entonces ¿qué le pasó a Britney Spears? ¿qué le pasó a Britney Spears? me la ensartaron a la pobre porque en una noche de locura de fiesta de jiji jiji estando alcoholizada y demás se casa firmó o se hizo la ceremonia y demás pues te fregaste y los casó Elvis Presley en Las Vegas y luego te digo te puede casar en Las Vegas o en la Hello Kitty porque ya ves que Las Vegas se volvió ya la ciudad botarguera estamos llenos de botargas entonces te casan las botargas al día siguiente Britney se quería divorciar claro y le costó dos millones de dólares porque aunque los casó Elvis Presley era legal porque ahí cualquier ceremonia es legal ahora como lo presumió Ninel Conde ella no puede decir ahorita ella no puede decir ahorita tan fácil ay es que que crees que es que yo no me casé no si te casaste ante las reyes de Estados Unidos tú estás casada exacto o decir saben que no no pues es que en cuestiones de dinero pagos y los viajes y demás yo no sé yo me desafano mija pues usted gozó también de ese momento la van a tener que investigar así es así es el FBI así es la ley en Estados Unidos y yo te voy a decir como mamá o como papá y creo que estarás de acuerdo conmigo pero si tú te enteras que tu hijo que la mamá de tu hija de tu hijo o el papá de tu hijo anda con alguien que está demandado por mil personas tampoco quieres que esté cerca de él porque dices un día hasta llega uno de los que les debe con una pistola enojado lo trata de meter y le mete el balazo al niño claro por supuesto por supuesto que no vas a exponer una criatura a que tenga una pareja con un novio así o con una novia con esos antecedentes por supuesto que buscan la protección de la criatura y creo que aquí si lleva mucho de ganar mira nos llora Ninel yo entiendo la parte maternal pero aquí sin Ninel te está dejando sin armas Giovanni y la verdad es que dices tú pues sí se queda uno callado porque dices Giovanni lo que dice pues por eso la ley lo ha protegido porque Ninel también le ha dicho no es que tiene palanca si es que ese amigo de tal político mija pero si tú también le das armas y tú también no pones de tu parte para que se solucione pues te va a dar vuelta te va a dar vuelta con la criatura es como en el caso de Alejandra Guzmán ok ella estaba drogada entonces no sabía lo que hacía no se podía cuidar ni a ella misma pero dicen que no hay borracho que coma el hombre entonces cuando tú estás bajo esas circunstancias tienes que pensar en tu hijo esa cosa que le nace a uno el instinto maternal que dicen que hay mujeres que levantan un coche cuando el carro les cae encima al niño y luego ni se acuerdan y tienes que decir yo no estoy capacitada en este momento de proteger a mí la estoy poniendo en peligro y ni en él prefiero irse con el novio me parece perfecto tiene derecho pero ponía en peligro a su hijo si se lo llevaba con él porque tú no seas si un loco de esos que a los que les debía una fortuna viene a meterle un balazo la verdad ahora si ella quiere correr el peligro eso vale ah si claro ya está la bregona y es un adulto y que haga con su vida y con su cuerpo lo que quiera pero el niño no es tu responsabilidad como madre o padre alejarlo decir en este momento yo me quiero vivir este gran amor pero a mi niño no lo puedo poner en peligro pero nadie piensa en eso somos unos egoístas como dice Sergio Mayer una sociedad de porquería yo quiero a mi hijo aunque nos vengan aunque él deba aunque tenga mil cargos en su contra es mi hijo y que con más razón con más razón deberías de cuidar a tu hijo y decir en este momento es peligroso para el niño estar conmigo porque yo quiero vivir a fuerzas de este gran amor que se vale pero no mi niño pero bueno este pues mira nada más para decir rápido para terminar que Johnny Rivera dice que él no ha visto en ocho años un centavo de la herencia de Jenny Rivera yo me pregunto si habrá dejado siquiera herencia de Jenny Rivera pero bueno claro que dejó un dinero hay un dineral ahí que lo administra Ross y también esa es la bronca ¿no? ¿dónde está el dinero? ahora otra cosa a mí me salta me brinca muchísimo ya para irnos este que siguen unos patrones de herencia familiar que ninguno estudia caray oye manden a uno de ellos a la escuela fregado los Rivera se les ha ido en mitote por favor también existe escuela hagan un buen deportista en esa familia hagan un buen estudiante en esa familia un abogado siquiera si claro como le dijo doña Rosa oye estudia administración para que administres güey el dinero de tu mamá si es que lo encuentran bueno pues gracias Rolly gracias a todos ahí a Pam a Jerry a Jesse a Oscar a Charlie a Inés a Raí este y Pam gracias y gracias sobre todo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que Dios me los bendiga hasta mañana chau